Bienvenidos a todo mi gente a otro vídeo más. Bendiciones, gracias por ver este vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Te invito con toda humildad que te suscribas para que sigamos llevando el mensaje y estos testimonios que hemos estado presentando para la edificación del cuerpo de Cristo y de los que están allá afuera que realmente necesitan un cambio, necesitan a Cristo. Son testimonios reales, vidas que Dios ha transformado y el caso de hoy es así y tenemos aquí con nosotros a Ramón Martínez con nosotros, Ramón. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, de seguro ya han visto el tema, ya han visto el tema, ¿verdad? Y Ramón, yo sé que a ti mucha gente no te conoce por Ramón. Mucha gente no te conoce por Ramón. Mucha gente te conoce por el nombre de **** y eso vamos a entrar en esa historia. Pero realmente, ¿quién es Ramón? ¿Quién es Ramón y dónde nace? ¿Quién es Ramón realmente? ¿Dónde nace? ¿Dónde te crías? Bueno, vamos a empezar. Ramón, Ramón Martínez es el nombre que mi madre original me dio. Yo nací en Puerto Rico, Aguadilla, Puerto Rico, y me crié en Nueva York, en Nueva York, Bronx, mayormente en el Bronx, un poquito en Brooklyn, un poquito en Manhattan. Mi nombre original es Ramón Martínez y el apodo... ¿De dónde nace ese apodo? ¿De dónde nace ese apodo de play? Ese apodo, ese apodo me está persiguiendo desde los 16, 17 años del Bronx, de la amistad con quien yo estaba, siempre con una cuanta gente, una amistad, y ese apodo salió de allá de una amistad que me lo dio. ¿A dónde? ¿En el Bronx, en Nueva York? ¿En el Bronx, en Nueva York, donde naciste? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? ¿Cuánto tiempo viviste allá en el Bronx? ¿Te criaste allá? Sí, sí. Mami me trajo para acá a los seis meses. Yo me crié completamente en Nueva York. En Nueva York completamente, del Bronx, para Brooklyn, para Manhattan. ¿Cómo que a los seis meses? Yo nací, yo nací en Puerto Rico y entonces a... Oh, que naciste en Puerto Rico y a los seis meses... Mami me trajo para acá. Para el Bronx. Fuiste a Nueva York. Para Nueva York. ¿Hasta qué edad estuviste en el Bronx? ¿Hasta qué edad estuvieron allí? Yo me fui... Yo me fui a los... En el 2003 yo me fui del Bronx. Ok. En el 2003 yo fui del Bronx. Ya yo tenía como... Yo creo que... No sé si... Como 20, 21 años o algo así. Sí. ¿Y qué edad tú tienes ahora? Ahora mismo tengo 42. Ok. Obviamente Dios ha hecho un cambio en ti. Vamos a entrar en eso. O sea, ¿cuánto tiempo tú llevas ahora mismito que le diste tu vida al Señor, que le entregaste al Señor? Más o menos. ¿Cuánto tiempo tú llevas ahora mismo? Si mi mente no me falla, pienso que desde el 2018, por ahí. 18, 19, maybe. By the way, yo me acuerdo. Yo me acuerdo... Porque nosotros nos conocemos, pero en verdad, esta entrevista ahora mismito es bien... Bien orgánica, bien, bien. ¿Cómo te digo? Porque hace tiempo que no hablábamos y hace tiempo que no nos conectábamos ni nada. Así que... Pero yo me acuerdo cuando tú viniste al Señor hace par de añitos ya. Pero antes de tú venir al Señor, ahí es que quiero entrar ahí. Quiero que nos transportemos a ese tiempo de antes de tú venir al Señor. Toda tu vida, ¿verdad? De todo lo que pasó en tu vida, lo que Dios hizo en ti. Y... Tú sabes, tú, cuando tú eras niño, ¿a ti te hablaron de Dios? Tus padres, o escuchaste del Señor o algo. Sí, sí. Mami, mami era cristiana. Mami sí, you know, pertenecía a una iglesia. Y mami sí, you know, yo crecí en el Evangelio. Sí. Yo crecí en el Evangelio hasta los, maybe, 14, 15 años, you know. Oh, wow. Yeah. Y cómo, ¿sabes? Cómo era tu adolescencia, o sea, tus niñas, así como que... ¿Qué tú hacías en la adolescencia? ¿Cómo te entretenías? ¿Cómo eras en la escuela? Era bueno, pero también era malo. Empecé desde pequeño, you know. Yo siempre me gustaba ir a la escuela y siempre, you know, me encantaba ir para mis clases y todo eso, pero con las amistades que tenía siempre me sonsacaban de las clases con, you know, con los problemas, con las peleas, con yo, yo, vamos para acá, vamos para acá, hay una pelea aquí, una pelea allá, vamos. Y siempre me salía de las clases. Nunca, nunca me quedaba en las clases todo el día y me iba de la escuela cortando clases. Y empecé muy temprano, you know, con un círculo de... De amistades, hermano. De amistades. O sea, que la escuela te influenció mucho, las amistades en la escuela. Fuiste bien influenciado también por eso. Yeah, yo crecí sin padre. Yo no, nunca conocí a mi padre. Oh, wow, de verdad, sí, no lo sabía. Yeah, nunca conocí a mi padre. Vi un retrato de él, yo creo que a los 15. A los 15, maybe a los 16 años, y era para decirme que se me murió el padre, que se me murió mi padre. Y nunca pude verlo, nunca... No conozco a mi familia. No conozco a mi familia de verdad. Pero, a los 15, a los 15 años, ¿cómo fue? Explícaso otra vez. A los 15 años, ¿cómo te enteraste? Mami, mami recibió una llamada. ¿Tu mamá recibió una llamada? Sí, una llamada, mira, you know... El padre de tu hijo se está muriendo, you know... Y ahí fue que yo, you know... Ahí fue que yo supe que mi padre había murido. Y nunca lo llegaste a conocer. Nunca lo conocí, nunca... Yo creo que maybe vi una foto, ni me recuerdo que si vi una foto o no tampoco, porque... Eso fue una llamada así de repente y... Pero como un padre, padre, yo nunca tuve un padre. Yo nunca tuve nadie positivo en mi vida para que me diga, ok, mira, esto es lo que hay, esto es lo que no hay, you know... Y eso te afectó mucho, me imagino, este... O sea, ¿tú piensas que eso te afectó mucho también, como que te dio coraje, tal vez, o qué sentiste, verdad, después de ahí? ¿Cómo tu vida cambió después de que te enteraste de eso? Eso, eso me afectó de una manera como si... Yo no conocía a mi padre y él nunca estuvo ahí, you know, porque nos fuimos de Puerto Rico. Y mami nunca me hablaba mucho de mi padre ni nada, y... Pero eso sí me afectó en una manera que... Cuando supe que si él murió, sentí que yo tenía que ser el hombre de la casa. Y yo soy el menor de cinco varones. Eso te iba a preguntar, ¿tienes hermanos? Sí, tengo cuatro hermanos. A uno no lo conocí, a uno no lo conocí, el país se lo llevó. Uno, hermano mío, el más mayor se me murió, también cuando yo estaba de pequeña edad. Y quedaban nosotros tres, pero de todos nosotros yo sentía que yo... Yo tenía que ser el hombre de la casa después de ahí cuando me murió mi padre. No sentí, no sé por qué, pero así lo sentí. Y tú eres el menor, dijiste, ¿verdad? Ya, soy el menor de todos, de los cinco varones. ¿A qué edad tú experimentaste estar en la calle? Como que... ¿A qué edad te separaste de ser... Tú te creaste con tu mamá, ¿verdad? Sí. Tu mamá estaba ahí, pero ¿a qué edad, en qué tiempo tú te separas del control de tu mamá y te vas para la calle? ¿En qué momento fue ese? Ya sin ella saberlo, ya a los 14, 15, ya yo estaba cogiéndole el carro a mami yéndome por las noches. Ella no lo sabía. Eso es típico. Ya, ya, ya. Ya yo estaba... Y ella siempre... Siempre... Vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. Hasta que no tuvo control más. Cuando ya nosotros crecimos y la edad empezaba... Ya 16, 17, ya... A ella sí le servía al Señor. Ella sí era cristiana entonces. Sí, ella le servía y... La semilla estaba ahí. Yeah, yeah, ya la semilla estaba ahí. Ya a la pequeña edad, no... Ya... Yo había predicado de Samson. Lo mío... A mí me encantaba la historia de Samson y... ¿Te predicaste en la iglesia? ¿A qué edad de 15 años? No, no, yo era como 8, 9 o... Ok. 10 por ahí, algo por ahí. Y yo había predicado. Y yo iba para la iglesia con mami y... You know. Sí. Wow. Eso está brutal, vete. Yo no sabía. Por eso vino la pregunta porque... O sea, quiere decir que... Otra vez la Biblia se hace... Se hace real cuando dice... Intruye al niño en su camino. La Biblia se hace real otra vez, ¿verdad? Como siempre. Siempre se hace real. Intruye al niño en su camino y cuando llega viejo no se apartará. Eh... Este... Bueno... Ya... Vamos a... Estamos hablando de... Vamos a tener... Tienes 15 años ya. Eh... Ya... Empiezas a ir a la calle. Sí, ya a los 15, 16, ya... Empecé con... Cogiéndole el carro a mami por las noches. ¿Para dónde ibas? ¿Qué es lo que tú hacías cuando tú le cogías el carro? Darle el bloque, redondearle el bloque nada más. No hacía lejos porque... Sin licencia ni nada. Sin licencia. Yo no... Yo le tenía miedo a metirme en el highway y los troces y todo eso. Yo... Yo dar dos vueltas en el bloque para decir que tengo carro. Para, you know, para los amiguitos míos. ¿Qué carro está? ¿Qué carro era? Un... ¿Cuál era? Un Ford... ¿Ford Torres era? Un Ford Escort. Un Ford Escort. Un Ford Escort. Larguitos de esos. Yeah, yeah. You know. En el front, por ahí, como uno dice. En el front. Ya, dar vueltas por ahí para decir... Pero... Ella se dio de cuenta, you know. Después de un tiempito, ella se dio de cuenta y... Lo más que yo le tenía terror es meterme en el highway. Y me metió en el highway y vamos, vamos para casa a tu tía. Y ella me tiró para allá. Entonces, ¿qué pasa después de ahí? ¿Sabes? Tienes ya 15 años, le robas el carro a tu madre. Jangueas por ahí. Este... ¿Cómo empezaste? ¿Sabes? ¿Qué fue tu influencia? Los amigos de por ahí. ¿Cómo tú empezaste a...? Me dijiste que no... Nunca estuviste en una ganga. No. No. Bueno... No estuve en una ganga, pero pasó algo que... Casi... Como me... Me dieron un puesto de una ganga, ¿verdad? Porque lo que pasó es que... Con la juntilla con quien yo me estaba pasando... No tenía padre. No conocí mi país. Nunca tenía mi país al lado de nosotros para decir sí o no. Y haga y no haga. Y... Todos mis hermanos ya estaban mayores. Estaban todos viviendo sus vidas. You know. Yo era el último. El patito feo. Yo era el... El que estaba... You know. El que todo el mundo dejó para el lado. El que... You know. Tú estás solo. Tú... Solo amistad. El rebelde. Yeah, yeah. El rebelde. El... You know. El último que cogía a todo. El que no... You know. Sí. El que todo el mundo se olvidó de él. Así es como yo me sentí. You know. Y a... La familia mía era la juntilla de la calle. Porque la calle... A esa edad... No mucha gente no lo sabe, pero... Ellos te dan el amor. Tú piensas que ellos te dan el amor que tú estás buscando. El... El... El cuido. El... Mira. Tú tienes... No tienes que comer. Toma. Toma cinco pesos. Toma de esto. Toma de aquello. You know. Y eso era... Todo... La calle te llama así. Desde... Desde jovencitos. Así es que llaman a los jovencitos. Mira. Toma. 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 Lo que tú quieras. Un calor familiar. Yeah, yeah. Un calor familiar. Y ahí me sentí como familia con ellos. Y... Desde ahí adelante empecé... En la calle me empecé a escapar más. Sí. You know. Mami, vente para la iglesia. Ya... Ya el control... Ya lo había perdido. Porque, you know. Ya, excuse me. Ya yo estaba... Ya yo estaba escapándome. Ya yo estaba escapándome. Ya estaba fuera de control ya, prácticamente. Entonces... Eh... Ya ahí te... Ya ahí tenías el nombre de apodo. El famoso apodo... Play... Que hacían ahí así o... No, no. ¿A qué edad comenzó eso? Porque es que está curioso. Yo... Yo mismo... Yo mismo... Mira, no tienes que entrar en tantos detalles. Pero... Más o menos porque... Yo mismo nunca te he preguntado eso. Desde el tiempo que te conozco. Eh... ¿Verdad? Porque eso... Eso es el pasado tuyo. Y así que te reconoce todo el mundo. Pero es curioso, ¿verdad? ¿Sabes? ¿A qué edad... Te empezaron a llamar así? ¿O qué? ¿Por qué te conocen así? Eso fue... Eso fue una apuesta. Eso fue... Los... 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 Los amiguitos. Una apuesta. Todos los amiguitos. Mira, vamos a ver quién coge los más números. Vamos a ver quién trae las mujeres... Más mujeres para el bloque. Vamos a ver... Ah, ya, 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 ya. Un fronteo. Un... You know... Sí, 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 sí. Como que... Macaraca chimba. Vamos a ver quién hace más. Sí, sí. Yo entiendo. Claro, claro. Este... Déjame ver. Eh... ¿Qué? ¿Qué momento... O sea... ¿En qué momento tú comienzas a bregar con droga? En esa misma edad. Todo... Todo... Todo lo que yo hice, yo no... Desde que me tiré a la calle, no perdí tiempo. No, you know... Yo digo... No yo, pero... Lo malo, el diablo. El diablo no perdió tiempo conmigo. You know... A esa misma edad. 15, 16, 17. Ya tirándome a la calle... Como dijimos, me estaban dando ese cariño, ese amor, esa yo. Estamos familia. Tenemos a nosotros nada más, tal, 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 tal. Hasta que... Ok, you know... Se cansan de darte. Ahora, you know... Toma esto y vende esto y vamos... Vamos a empezar, you know... El corrido de nosotros. Vamos a empezar a ser chavos y, you know... Tú vende eso y de eso. Tú coge esto y me das esto. Y así empezó. Y así empezó. Bien rápido y bien fácil. Y ya... Ya cuando me di de cuenta... Ya yo estaba en la calle, you know... Ahora no me estaba escapando inocentemente para... You know... A fumar marihuana o... O a cogerme unos traguitos, you know... Cosas chiquitas. Ya no era nada pequeño. Ya empezó. Ahora era el real deal. Ahora... Ya empezó de... Desde... A cogerlo serio. Yeah. Vamos a fumar. Vamos a beber. Y aquí tenemos que estar de cierta hora a cierta hora. Y tenemos que vender todo esto que tenemos. Que... You know... Una cosa que yo dijo... Ok. Ahora esto se puso serio. You know... Y como yo era el último de casa... Mami... Mami en verdad no tenía bastante para... Para casi todos nosotros. So yo... Yo casi no cogía. You know... Mami trataba lo más que podía... Hasta que le daba. Pero... Hasta que no le daba... Yo iba y lo buscaba ya. Wow. Y... Ella no lo sabía, pero... También se... You know... También después de un ratito ya la supo también. Wow. Y... O sea... ¿Qué momento... O sea de... ¿Qué momento malo o feo pasaste? Como que una experiencia que tú digas... O sea... Que yo estuve a punto de la muerte... O... Me pasó esto... Esto nunca se me va a olvidar... Como que eso... Esas experiencias... Que pasaste en la calle... Que... Fueron bien fuertes. Desde pequeño... Um... Ya... Me acostumbré. Me acostumbré. Y aprendí la calle rápido. La aprendí rápido. Yo... Después de tener las amistades que tenían... Que eran todos... You know... Jovencitos, chamaquitos... Y... Yo me pasaba con los mayores... Una cosa que yo siempre he hecho es... You know... Pasarme con los mayores... Los mayores siempre... Ven acá... Ven acá... Tú no puedes aprender de esos chamaquitos... Toma para acá... Que yo te voy a enseñar lo que hay... Cómo es esto y aquello... Y... Siempre... Los mayores... Sí... Yo sentía que a ese momento... Me estaban dando ese cariño de verdad... Ven acá... Toma... Toma 100 pesos... Quédate conmigo... Vamos a anguiar... Vamos a enseñarte cómo yo hago esto... Y ello... Aquello... Y... You know... En las tiendas... En las tiendas... Mismo en las tiendas... En Nueva York... Ahí... Se vendía de todo... Se movía de todo... El licor... You know... Los viejitos son los que sí estaban haciendo... La movida... Sí... Y ellos son los que... Yo aprendí de ellos... Yo... Hangueaba con los corillitos míos... Con... You know... La gente que... Pero los míos eran siempre... Gente mayores... Que me cogían y me pusían abajo de la ala... Ve acá... A enseñarte cómo es... Tú no vas a aprender de ellos... De aquí tú vas a aprender... Y así mismo fue... Y aprendí... Muchas, muchas cosas... Muchas cosas que yo digo... ¡Wow! ¡Wow! Y... Y... ¿Cómo sabes? Tú eras una persona... Bien difícil en la calle... Como que... Desde... Tú sabes... Meterse contigo... No iba a ser fácil... O tú eras una persona humilde... O contigo eras... Era un problema de verdad... No... Al principio... You know... Cogí mis cantazos... Porque todo el mundo... El que diga que yo... Y el cheche... Desde el principio... You know... Algunas veces sí... Algunas veces no... La historia siempre va a cambiar... Pero... Yo cogí mis cantazos en la calle... Pero como... Yo no... Yo no tenía... Para dónde ir... Yo tenía que resolverme las mías... So... Después de cogernos cuantos cantazos... Y ser... You know... El... El... El muchacho inocente... Humilde... Que mami creó en la iglesia... You know... Que... Yo... Me cansé de los cantazos... Y dije... Espérate... Mis hermanos mayores... Algunas veces... Han venido... You know... Y tuvo que hablarle a unos cuantos mayores... Mira... Este es mi hermano... Yo... Si me la hacen... You know... Tal, tal... Yo vengo para acá... Tal, tal... So... Mi hermano siempre me ha protegido... Siempre... You know... Yo tengo... Pero... Desde que me cansé... Entonces... Ahí fue que yo dije... Si le tengo que rajar el melón... Eso es lo que vamos a hacer... Ya los cantazos a mí no... No me van a sentir abusando... So... Después de un ratito... Ya empezamos a... Al grupito completo... El que jugaba con uno... Jugaba con todo... So... You know... Ahí fue... Empecé que... No me dejé... Nunca me dejé... Después de ahí adelante... You know... Ya tengo 16... 17 años... Ya... A esa edad... También... Yo... You know... Yo tuve a mis hijos también... Pequeños... Pequeños... Entonces ya... ¿Cuántos hijos tú tienes? Ya... Yo tengo... Una nena... Y un nene... Fueron los primeros dos... Ahora mismo tengo tres... You know... Y tres de mi esposa... Que todos y todos... You know... Los amo a todos... Que son ya seis... Pero... Ahora mismo... Los primeros dos... Entonces... So... Ahora puse viles... Ahora puse... Viles de hombre... Encima de mí... Ya... Y... Una responsabilidad... Ahora tienes que... Ahora sí... Lo que estaba haciendo... Tiene que ser lo doble... You know... La mentalidad es... Ahora tengo que hacer más... Ahora tengo que hacer más... Ahora tengo que... You know... Y... Y más riesgo... Y me tiré más para la calle... Y... Había mucho... Mucha... Así mismo... Chamaquitos como eran... Ahí empezaron las peleas... Ahí empezaron las... Las gangas... You know... A tirar... You know... En Nueva York... No era fácil... No era fácil... No es fácil... No me imagino... Eh... Tuviste varias peleas... Peleaste... O... Te gustaba pelear... O la gente buscaba problemas contigo... Tuviste problemas así feos... Oye... Después de que... Después que... Después que toqué las peleas... Que dije... Espérate... Aquí... Aquí... Yo sé pelear... Espérate... Mami... Mami me llevó un día... De un chamaco... Que era más alto que yo... Un poquito más grande... Y yo era flaquito... You know... Yo era flaquito... Con pelo largo... Y... Mami... Mami... Mira... A mí me corrieron... A mí me corrieron para la casa... Como 5 o 10 chamaquitos... Yo vine... Llamé a los míos... You know... A los amiguitos míos... Y... Fuimos... Fuimos... Mami me llevó... A pelear... En el... Tu mamá... Yeah... Mami me dijo... Aquí tú no te vas a dejar dao no... Ahí fue antes que yo... You know... Eso fue antes que me tiré en la calle... Eso fue cuando empezó todo... Pero... Yeah... Ahí mismo... You know... Me di a respetar... Me di a respetar desde el principio... Y desde el día de la gente... Me entró el aire... Me entró el aire... Y que yo dije... Espérate... Aquí es lo que es... Y le cogí... Le cogí el gustito... Empecé a... Yeah... Yeah... Me dijiste que nunca fuiste preso... O fuiste... Me dijiste ya... Que no fuiste preso... Pero... Estuviste a punto... De ir preso... O... O algo así... Yeah... Yeah... Ya mayor... Ya cuando estaba mayor... Um... You know... Yo... Me había tirado... Como te dije... Desde 16, 17... En la calle... Ya... A los 18, 19... Ya yo estaba... Metido de cabeza... Yo estaba metido de cabeza... Y haciendo... Bastante dinero... Que un chamaquito... A mi edad... No regularmente hace... Y a... Siempre se tiraban... Siempre... You know... Yo... Yo pensando que era yo... Porque eso es lo que es... Uno en ese momento dice... Que tú piensas que tú eres tú... Y... You know... Nunca me acogían... Nunca me acogían... Nunca me acogían... Y... Ahora mismo cuando fui mayor... Fui que... You know... Me cogieron una vez... Y era algo... Algo... You know... Era que fui... Fui para Nueva York... Fui para Nueva York... Un... Un... Una vez... Para buscar... You know... Un material... O unas cosas allá... Y... Allá mismo me dejaron... Me cogieron... Se me tiraron bien feo... Y yo tenía mucha... Mucha marihuana encima... Y... Nos fuimos cuatro... Nos fuimos cuatro a... You know... Pero... Era el primer cargo mío... Eso no era nada grande como... You know... Me dieron probación... Y probation... Y esto y aquello... Y... Yeah... Fue la primera vez... Yeah... Esa fue la primera vez que dije... Ok... You know... O sea... Y... Y no... Está brutal... Y... No, no... Esa fue... Esa fue la segunda... La primera vez fue... En el parque... En el parque vendiendo... Allá en Nueva York o aquí... No... En Nueva York todavía... Ya estamos... Ya estamos como a los veinti... Oh, no, no... Antes que... Antes de lo que... Di los dieciocho... Antes que di los dieciocho... Me puse a vender... You know... Lo mío era primero marihuana... Entonces... Cuando usted... Uno ve que... Ok... Ya eso no está... Y te introducen a otra... Mira... Esto te hace más chavo... Esto te hace más chavo... O sea... Entonces empecé a bregar con una cuanta gente... Y... Empecé a vender... Craft... Empecé a vender Craft... Y eso era más rápido allá... Y... Esa primera vez... Yo no duré ni una semana... Yo no duré ni una semana... A mí... Eh... Yo estaba... En el school zone... Yo estaba en la zona de la escuela... Pero yo estaba en el mismo parque... Yo estaba en el mismo centro de la escuela... En la zona de la escuela... A mí me cogieron... Yo le vendía al policía... Yo... ¿Al policía te lo vendías? Al undercover... Al undercover... Me dijeron que no lo hiciera... Y yo... Le vendía al policía... Yo... Pero espérate... Que ya sabían que era un undercover... No, no... Ellos... La gente... Las mayores sabían... Pero antes que el mensaje llegara de mí... Mira... No... A ese no... Ya yo le había vendido... Día... O sea... Que ya te habían fichado ya... Ay... Sí... Yo digo... Ok... Y me cogieron... Con la mano en la masa... Yo le vendía al policía... Encontraron el material... Los chavos que yo tenía... Eran ya... De ellos... You know... Marcados... Y antes... Me cogieron con... Peleando con los policías... You know... La primera... La primera experiencia mía... La primera experiencia mía... Que yo dije... Espérate... Hice algo feísimo aquí... Wow... Ahí fue que me metieron... Los cinco años de aprobación... Ya... Y básicamente... Ese era... Ese era tu vida... Yeah... Yeah... Ese era tu vida... Ese era tu diario vivir... Desde... Antes de tú conocer al Señor... Y darle el paso... De fe... Eh... Esa era tu vida prácticamente... Yeah... Eso es lo que... Lo que tú vivías a diario... Eso es lo que yo sentía... Que era lo único que yo sabía... Yo no quería trabajar... Yo no quería hacer nada... Yo... Después de un ratito... You know... Hangueando con los... Con los agentes mayores... Fue que yo aprendí... So... Cuando salí de preso... Que fue algo rápido... Porque fue mi primera vez... Me dieron cinco años de aprobación... So... Cuando me dieron esos cinco años de aprobación... Esos cinco años... Fue lo más... Chavo que yo hice... En la calle... Wow... Fue lo más chavo... Porque entonces dije... Entonces dije... Espérate... Los... 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 Los más mayores me han dicho... Ok... Tú fuiste preso por ti... Por no escuchar... Yo te garantizo a ti... Que si tú me escuchas... Desde... Yo lo estoy haciendo... 10, 20 años... Me dijo... You know... Me decían... So... Si tú me escuchas a mí... Cuando yo diga no es un no... Y cuando yo diga sí es un sí... Y esos cinco años... Yo estando en aprobación... Fue lo más... Lo más chavo que yo he hecho... Como un chamaquito... Y nunca me cogieron... Terminé el tiempo... You know... Hasta... Yo creo que me soltaron un año... Antes... Antes... Por... Por... You know... Buena... Buena conducta... Y no sabían que yo estaba en el bloque... Todas las noches... Y durmiendo encima... Yo durmía encima de los carros... En los bonetes de los carros... La... Había... Yo me recuerdo una noche que... Estaba nevando tanto y tanto en Nueva York... Que... Yo me quedé durmiendo... Como... Yo tenía el material encima... Y... Y no... Y había otro velando y... Yo me dormía encima de los carros... Que tenían el... El frente largo... Yo me dormía ahí... Y... Me levanté... Yo no... Bien... Pero me levanté... Abajo la nieve completa... Que la nieve me cubrió y todo... Que cuando me... ¿Por qué te quedabas ahí durmiendo? ¿Porque no tenías dónde? ¿O por qué te vas a subir? No... Porque... A ese tiempo yo vendía... Desde las 7 de la noche... Hasta las 7 de la mañana... Ese era el shift mío de calle... ¡Wow! Eso era el... Ok, yo me voy a las 7... Y viene otro... Y no... Todo el mundo cogía su chance... Sí... Y hacía mucho dinero... Sí... Sí... A ese tiempo... You know... Yo como chamaquito... Yo podía ver... Mil, dos mil, tres mil pesos... Cada noche... ¡Wow! ¿Y para qué año estamos hablando ahí? Ya yo tenía... Ya eso era como... Ya yo tenía como 18, 19 años... Entonces... ¿Qué haces? Después de janguear con esta gente aquí... De un bloque... Me metí para los proyectos... Yo me metí para los proyectos... Y en los proyectos conocí a otra gente... Que era más grande de que esta gente... You know... Y... Empecé a hacerme mucho más... Ahora entonces empecé a ver 5 mil, 8 mil, 10 mil semanal... You know... Y eso para un chamaquito... ¡Oh! Yo digo... Espérate... Imagínate... You know... Y para ese entonces... Yeah, yeah, yeah... Entonces yo tenía hijos... Ya yo tenía esto... Aquello... You know... Y... You know... Dinero... Dinero fácil... Siempre en la calle... Dinero en la calle... De eso es el dinero fácil... Pero... Que mucho problema trae... Yeah, yeah... Al final... Hay mucha gente que... Que pueden salir... Ilesos... Como tú... En cuestión de que supiste hacerlo... Pero gracias a Dios que llegó a tiempo... ¿Verdad? Y que pudiste conocer al Señor... Pero hay gente que... Están haciendo vida... Ahora mismo en la cárcel... Yo he visto todo... Toda la gente que están alrededor mío... Muchos amigos... Han muerto con... You know... Los han matado en Nueva York... Y he escuchado historias... Como los mataron... 16... 16 tiros... 20 tiros... You know... A pelea de ganga... You know... Un poquito de todo... Mucha gente de lo que yo conocía... Ahora mismo... Yo hablo como con... Dos o tres de... Allá de Nueva York... Y éramos tantos... Y you know... La calle... En verdad... En verdad... No... No deja nada... 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 You know... Es que es verdad... Yo estoy aquí... Por la misericordia de Dios... Y lo puedo decir... You know... Sin... Sin... Sin pensarlo... Porque anterior... Yo... Sí, yo... Yo... I'm lucky... I'm lucky... No era luck... No era luck... Era que Dios tenía un plan conmigo... Y... Y a lo último... Ahora... Es que yo estoy abriendo los ojos... Más y más y más... Diario... Y... Todavía... Todavía estoy aprendiendo... Todavía estoy aprendiendo la misericordia de Dios... Que Él ha tenido conmigo... You know... A mí en mi vida me han tratado de matar como tres veces... Eso te iba a preguntar... Que me habías comentado eso... ¿Cómo... ¿Cómo fue eso? La primera fue... Fue que... You know... Estábamos hangueando... Parisejando... Bebiendo... En la casa de un amigo... Y... Estábamos en un party... Estábamos en un party... Todo el mundo borracho... You know... Regularmente... Y... Entraron unos... Muchos gangas... Una ganga... Pero... Entraron muchos de ellos... 15... 20 de ellos... You know... Trataron de controlar el party... Y... You know... Los de... Uno de una casa dice... No... Es que aquí no... Eso no va a pasar... Pero no sabiendo que ellos estaban armados... So... Los sacamos de la casa... Pero desde que ellos salieron de la casa... Que cruzaron la calle... Yo era el único que estaba abajo... Ya todo el mundo había estado subiendo... So... Yo... Yo... Yo estaba... You know... Making sure que nadie... Se quedó por ahí... You know... Para hacer algo funny... Y... Cuando yo veo que... Yo miro para arriba... Y había un amigo mío en la ventana... Y yo le digo... Yo... Métete para adentro... Y yo voy a subir ahora... So... Cuando yo iba a dar la espalda... Que iba a subir... Yo estaba en una escalera... Y en los dos lados míos... Habían como... Que las de esas escaleras... De brick... Era como brick... Cuando escuché los tiros... Empezaron a tirar tiros... A todo lo que era... Yo me tuve que tirar... En las mismas escaleras... Que llegué a la esquina... Y escuchando las balas... Ping, 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 ping... Y... Esa fue la primera vez... Y cuando le dije a mi amigo... Que se metiera para adentro... Tiraron un tiro para arriba... Y desde que él se metió para adentro... La bala dio... A donde estaba la cabeza de él... So... Si él no se mete para adentro... A mi mejor amigo me lo matan... Wow... So... Esa fue la primera... Yache... La segunda fue... Aquí mismo en Pelibania... La segunda fue... Muchos años después... Porque yo me... Toda mi vida fue... Lo quería... Yo... You know... Tengo que decir lo que fue... Lo quería... Lo quería... Encima lo quería... Yo me he metido en muchas... Que yo... Hablando con yo mismo... En ese... En ese... You know... Ese día... Ese tiempo... Me decía... De esta no salgo... De esta no salgo... Eran... You know... Muchos... Muchos deals... Que fueron... Que fueron malos... Muchos deals... Que estaban saliendo malos... Muchos negocios... Yeah... Muchos negocios... Que estaban saliendo malos... Muchos... Me metían en buildings... Que no tenía que meterme... Y... Me redondeaban... Dos... Cuatro... Y... Tuve que pelear... Para salir de esos buildings... Yeah... You know... En Nueva York era... Era proyecto... Aonde sea... Donde estaba... Todos los lados... Que yo me metía... Eran proyectos... Y yo me metía... Para ir a janguear... A fumar... You know... Lo que sea... Y... Por esa... Esa... Eso... Eso... Poco... Tiempo... De querer fumarme un blonde... O... Eso... Lo malo lo usaba... Y siempre... A mí me atacaban... You know... Siempre yo tenía peleas... Aquí pelea... Ya... You know... Gente tratando de... Hacerme daño... You know... Porque yo era de la calle... Estabas en ese ambiente... Eso es lo que venía... Y... No había de otra... Ya... Ya... Lo que esperaba era... Ya tú sabes... A ver que salía para afuera... Vamos a ver cuál es el problema... Que viene hoy... A ver si hay que pelear hoy... Si hay que tirotear hoy... Ya... Ya... Si me van a tirotear hoy... Porque... Así es la vida en la calle... Y desde chiquito yo... Después de cierta edad... Ya... Yo empecé a armarme... Porque ya... Ahora estoy haciendo chavos... Ahora tengo un corillo de amiguitos... Ahora tengo un corillo de gente mayores... Ahora tengo... Mira... Si tú tienes un problema... Tírame que... Cerramos el bloque... Empezamos a tirotear todo... Empezamos a coger el poder... Yeah... Yeah... El poder... Ahí empiezan a... Tú te sientes como... Ok... Ahora... Ahora tengo... Ahora tengo corillo... Ahora tengo para quedar para atrás... Y... Y... Así fue... Muchas veces así fue... Y... Gracias a Dios... Yo puedo decirle que gracias a Dios que... You know... Nunca le quité la vida a nadie... Eso puede decir... You know... Nunca le quité la vida a nadie... You know... Y... Lo más cerca que tuve... Y... Gracias a Dios que... Nunca... Nunca... You know... Pero... Yeah... La segunda vez... Fue aquí mismo en Persilvania... En Persilvania... Yo le iba a hacer daño a alguien... Y a... Él se viró... Él se viró... Y ya... Él tenía un arma encima... Y desde que se viró... En dos o tres segundos... Lo único que escuché... Él jalando el gatillo... ¿Qué? Pero las balas... No salían... Yo te digo que las balas... Por la misión... ¿Y eso era para ti? Era para mí... Él... Yo iba a hacerle daño... Por algo que él hizo... ¿Y él sabía? No, él no sabía... No sabía... Pero... Él escuchó los pasos... Yo llegando para donde él... Y... Como... Diez... Diez pasos o algo... Antes de que llegara donde él... Él se viró... Y empezó a tirar... Pero... Lo hizo tan rápido que... Y no... Y no era él ni él... Dios... Cogió esa bala... Y no la dejó salir... Wow... Pero yo escuché... El clic, clic, clic... Como yo dije... Yo dije... Yo... Él me va a matar... Eso me tiré para abajo de... You know... Para atrás de un carro... Y ahí mismo salieron tres balas... ¿Qué? Ahí se... La primera vez... Cuando me tirotearon allá en el bron... Fueron tres balas... La segunda vez... Aquí... Cuando yo fui a hacerle daño a alguien... Y... Tres balas... Y salieron después que me metí para atrás del carro... Y así mismo con ese... Con esa rabia... Con... Empezamos a correr... Porque eran unos cuantos... Empezamos a correr al chamaco... Esto y aquello... Y... No sé... Se me escapó... Se fue... Se fue... Se fue... Llegaron... You know... Los policías... Y... You know... Mira... Pon tus manos para arriba... Aquí en el tirador... Y yo estaba enfoconado... Yo le estaba faltando el respeto a los guardias... Mira esto y aquello... You know... Chequeé mi mamá... Haz lo que te dé la gana... Haz tu trabajo... Yo le decía... Haz tu trabajo... Porque... You know... Ya hay horas de la calle... Ya hay horas de la calle... So... Mi... Mi... Mi desto es... Lo voy a mangar yo... Lo voy a mangar yo... Porque... Yo haciendo malo... No me importaba eso... Lo que me enfocó no más... Que él estaba más preparado que yo... So... Cuando yo... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bro... Haz tu trabajo... ¿Cuál tu trabajo, papá? Y... Sin evidencia ni nada... You know... Lo primero que le dije... Vete... Chequeame... Chequeame las manos... Haz lo que te dé la gana... Like... A mí... You know... Y... Así fue... Me dejaron ir... Como si nada... Wow... Y... La tercera vez fue... You know... Un... Un miembro de ganga... Aquí afuera... Otro problema que... Eso fue aquí en Pensilvania... En Pensilvania... Las últimas dos fueron en Pensilvania... Que... Tuve un problema con alguien... Fui a resolver algo... You know... Y nadie... Nadie se queda callado... Porque tú... Siempre hay uno más grande que tú... Siempre hay uno que tiene más... You know... Más... Yo soy... Yo soy que tú... O cree que es... Que tienen eso... So... You know... Siempre hay una guerra de eso... So... Y a... Y eso... Nos pusimos a discutir... Me sacó una pistola... You know... Le dije... Está bien... Tú me tienes que ver desde hoy adelante... ¿Te la sacó a él mismo? Sí... Me la sacó... Porque yo le estaba reclamando de un problema que estaba pasando... Y... Oh... Yo sé quién tú eres... You know... En inglés me dicen... Yo sé quién tú eres... O-head... You know... Como un O-head... Como alguien mayor... Y yo sé quién tú eres... Playboy... Ya... Soy eso... Si tú sabes quién yo eres... Deja el problema... Vamos a quedarlo a tocar más... Y quédate tranquilo... Entonces... Ah... Yo hago lo que me dé la gana... Ah... So... Cuando me viré... Me la sacó... Hum... Pero vino y se fue en un carro... Y se fue... Y... Ahí mismo le dije... Yo y tú nos tenemos que ver... Y desde ahí adelante... Sí... Porque ya eso fue una amenaza... Ya... Ya... So... En vez de... You know... Es que nadie va a coger... You know... Cálmate esto... Ya que todo el mundo quiere ser... El más... Que a mí tú no me hablas así... No... El bravo... Yo sé qué pasó... Yo... Yo me he tomado... Yo no he hecho para atrás... Esa es la que... Esa es el... Tú sabes... La ley en la calle... Lo que se... Lo que se maneja... Uh-huh... Eso ahí mismo... You know... Persiguí... Persiguí al chamaco... Unos cuantos días... Unos cuantas semanas... Cada vez que lo veía... You know... Lo malo me tenía a mí... Que... You know... I'm not... Yo no estoy proud... Yo no... A mí no me gusta quién yo era... O qué... Pero yo le decía a la gente... You know... Cuando yo me enfocaba y discutía con la gente... Yo le decía... El diablo mío es más grande que el tuyo... Wow... El demonio mío es más grande que el tuyo... Así tú le decías... Y le decía... Vamos a matarnos... Wow... You know... Y... Ya... Ya había... Muchos, muchos, muchos años que... No me importaba mi vida... No me importaba mi vida... No me importaba... You know... A ese tiempo... Qué hacía... Qué no hacía... You know... Si... Yo le hacía daño a uno... Si me hacía daño a mí... El punto mío es que nos vamos los dos... Así era lo mío... Nos vamos los dos... You know... Esa era la mentalidad mía... Porque... Yo odiaba mi vida... You know... Yo... Esa vida... Después de un tiempo... De tantos años... Tantos años de malos ratos... De peleas... De escondiéndote... De... Tirando... You know... Un poquito de todo... Tú te cansas... Tú te cansas... Y tú dices... Vamos a todo... Vamos a todo... Ya... Ya... You know... Ya había pasado 5 y 10 años en esto... Vamos a todo... Vamos a seguir haciendo lo que vamos a hacer... No tengo nada que perder... No tengo nada que perder... Ya yo tenía hijos... Ya... You know... Yo cuidaba... Yo tenía ya mis hijos... Ya... Yo tenía familia... Bueno... Sí... Pero que... O sea... Cuando uno está en ese ambiente en la calle... Uno a veces ni piensa... Porque uno está envuelto... No tenía... Se me montó... En mi mente no era... Era como si nada... No era como si nada... Y... Bueno... Así... Pensando... Claro... Tenía mucho que perder en ese aspecto... Porque sí... Tenías tus hijos... Ya... La verdad que sí... Pero... You know... Siempre en la calle... Y siempre con esa vida... No pensamos mucho en eso... Y eso fue mi error más grande... You know... Eso es... Yo siempre miro para atrás y digo... Damn... You know... ¿De qué te arrepientes así? Como que... Tú miras para atrás ahora y dices... Yo pude haber evitado esto... Yo me arrepiento de tantos años que yo he gastado en la calle... De tantos y tantos años... Porque yo... Pasé 15 o 20 años en la calle... 15 o 20 años en la calle... Y... Nuevamente... Por la misericordia de Dios... Yo no tengo un raspazo de otro hombre... Yo a mí nunca me han puñaleado... A mí me han tirado y nunca me han dado una bala... So... Yo digo que... A ese tiempo era... Yo... I'm lucky... I got this... Yeah, yeah... Soy yo... Soy yo... Pero a la misma vez... No entendiendo que era la misericordia de Dios completamente... You know... Y... Como te digo... Ahora mayor... Poco a poco... Y sigo... Es que yo digo... Cada vez que yo pienso en cosas que yo veo... Yo escucho en las noticias... Esto y aquello... Miro para arriba y le digo... Gracias, Señor... Gracias, Señor... Porque... Yo estoy aquí por ti... No hay luck... No hay otra respuesta... No hay... La misericordia de Dios es porque yo estoy aquí... No puedo decir nada más... No puedo... No hay... ¿Cuál fue la primera experiencia con el Señor? Antes de convertirte... Antes de dar el paso... ¿Cuál fue la primera experiencia que tuviste? Que como que... Uff... Espérate... Esto es Dios... O ya venías desde hace tiempo... Que sentías algo... Como que Dios te estaba hablando... Dios... ¿Cuándo fue la primera experiencia que... Que tuviste con el Señor? Como que sentiste algo especial... Wow... Antes que te diga eso... Vamos... Yo voy a... Darle un poquito para atrás nuevamente... Hasta el 2007... 2007... 2007 fue cuando... Conocí a mi esposa... Y... Ella estaba apartada también... Y yo también estaba apartado... Porque yo desde pequeño... Mami... Mami había... You know... Yo era cristiano... Y... Desde 2007 adelante... Fue que... Unos años después de eso... Mi esposa se había convertido... Yo todavía estaba en la calle... Yo todavía estaba en los clubs... Yo todavía estaba... En mi mundo de... You know... No me importaba la vida... Todavía estaba en ese mundo... Que no me importaba la vida... Y... Vino un tiempo que mi esposa se convirtió... Y... Ahí fue que... Las guerras... Las guerras de verdad... Empezaron en mi casa... ¿Qué? Yeah... Porque ella... You know... Ella... Oraba por mí... Ella... Sí, vamos para la iglesia... Vamos para la iglesia... Y la contesta mía... Para mi esposa es... Vete para la iglesia tú... Vete tú... You know... ¿Por qué tú me sigues predicando a mí? Hay tanta gente en la calle... Que te necesitan... Vete a predicarle a ellos... Porque tú siempre estás invitándome... Tú sabes que... Si Dios quiere... Que yo vaya para la iglesia... Que Él venga y me busque... You know... Porque... Y... Y eso fue... Palabra ignorante... Palabra ignorante de... De uno que estaba siempre fumando marihuana... Que siempre estaba allá afuera bebiendo... Que... Algunas veces ni llegaba a casa... Las borracheras que me daban... Y estaba tirado para aquí... O tirado allá... O... You know... Que en verdad... Wow... Eso es un buen punto... Y... Casi se me escapa... Gracias por... Por ir para atrás... Y recordar eso... Porque... Wow... Y... Yo conozco... A tu esposa... A Dary... La conocemos... Y muchos saludos... Yo sé que estás viendo esto... Eh... Eres como si fuera familia... Dios te bendiga mucho... Eh... Es un buen punto... Porque... O sea... ¿Qué significó eso? ¿Sabes? ¿Qué papel jugó... El que llegara a tu esposa... A tu vida? Eso... Fue un choque... Ya... Ya... Ella empezó a buscar... Ella empezó a buscarle al Señor primero... Porque cuando se casaron... Ella tampoco le servía al Señor... ¿Verdad? No... Es que no estábamos ni casados... Cuando ella empezó a servirle al Señor... No estábamos casados... Ok... Pero ella fue la primera que comenzó a ir a la iglesia... Ya... Ya... Y ella quería casarse... Y... Yo no quería casarme... En ese momento yo... You know... En mi mundo... Yo estaba en mi mundo... Yo no... No tenía ni pensamiento en casarme... You know... Yo nunca tuve... Una relación bastante de larga... Para yo casarme... Yo nunca... De tanto dolor... Que la vida me dio... Con las mujeres... A mí... Wow... A mí no me importaban las mujeres... You know... A mí... Estabas como anestesiado ya... Como que ya... 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 You know... Estamos aquí ahora... Pero... Mañana yo me puedo ir... You know... Nunca cogía... Nunca cogía a ningún mujer serio... You know... Y especialmente con el guille... Porque el guille del diablo que te da... Playboy... Yo... Ese ego... A mí no me aguantaba nadie... Ese ego de que... Ese ego... Ese es mi nombre... A mí nadie me aguantaba... A mí ningún mujer me pudo aguantar más de... Yo creo que medio año... Un año... Y cuidado... You know... No... No estaba en mí... Wow... Hasta que... Hasta que chocaste con... Yeah... Con la verdad... Con tu esposa... Que dio ese paso... Sabiamente... Sabiamente... Sabiamente dio ese paso... Y... Fue tu ayuda idónea... Y fue... Jugó un papel fundamental... En lo que es... Tú llegas a los pies del Señor... Yeah... Grandemente... ¿Viste? Y ese... Ese... Como te dije... La vida mía... You know... Era... Yo di mucho... Pa' arriba... Pa' abajo... Left... Right... Yo estaba... Nunca tenía una vida normal... Como la que tengo ahora mismo... En las manos de Dios... Yo lo puedo decir... Con una sonrisa... Con la paz de Dios... Que tengo... Que... Nunca... Nunca en mi vida... You know... La gente busca paz... Y... No hay paz... Si no estás con Dios... Amén... Si Dios no está en tu corazón... No hay paz... Como te dije arriba... Que es la paz... Que sobrepasa todo entendimiento... Dice la palabra... Así que... Es difícil de entender... Pero es una paz... Brutal... Porque... Ahí... Como te dije... Empezaron las guerras... En casa... Con mi esposa... No llegaba... No... Empecé a vender... Mucho... Mucho para acá afuera... Otra vez... Nuevamente... Me metí en ese mundo... Aquí afuera... En Persilvania... Que... You know... No... No me agrada... No me agrada el viejo hombre... Que yo era... Pero... Dios hace las cosas perfectas... Y cuando Él pone su mano... No hay nadie que lo pueda dañar... Ni romper... Ni... You know... Y yo lo digo por mí... Yo lo digo por lo que yo sé... Por... Por mi vida... Por mi... Testimonio... Por... Por donde yo estoy ahora mismo... You know... Y a... Han venido... Como te dije... Ella me invitaba para la iglesia... Y yo le decía... Que Dios me venga a buscar... Si Dios quiere que me venga para la iglesia... Que Él me venga a buscar... You know... Y ahí empezaron las guerras... Y... Cada vez que ella iba a ir para la iglesia... Yo le formaba una... Pero... Y lo veo ahora... Lo veo ahora... Y es porque... Estoy en las manos de Dios... Amén... Pero... Ella... Si ella estaba aquí... Ella... Maybe me tira... Porque... Pero ella... Sabe... Que yo... No era yo... No era yo... Era... Era los demonios que yo tenía encima... Que no... Yo le formaba una guerra... Yo le formaba una guerra... Y ella... Ella y la iglesia... Donde pertenecemos ahora mismo... Orando... Y orando... Y orando... Y... You know... Por mí... Porque ya ellos me conocían... Y yo no los conocía a ellos... Y... So... Cada vez que ella iba para la iglesia... Una guerra... Una guerra... Una guerra... Y... Algunas veces que ella se metía para el cuarto a llorar... You know... Y no iba a la iglesia... Y... You know... Yo ganaba esa batalla... El diablo ganaba esa batalla... Porque la encerré... No... Claro... Y no era yo... Porque no era algo que yo estaba haciendo... You know... Porque yo quise... Es porque yo siempre estaba... Fumando... O jangueando... O quería ir a janguear... O... Ella quería que yo vaya para la iglesia... Y yo no... No voy para ningún lado esto... Y aquello... You know... Y... Habían... Hasta que... You know... Yo me encontré... En un bajo mundo... Feo... 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 Que yo digo... De esta no salgo... De esta no salgo... Porque yo dije... Todos los días que yo estaba en la calle... Yo no sabía si iba a llegar a la casa... Porque ahora... Me metí tanto en la calle que... Peleando... Aquí en Percibenia... Peleando por todos lados... Ah... Buscando... Y uno... Colectando chavos... Haciendo esto... Haciendo aquello... Haciendo muchas cosas que yo... En mi mente... Mi esposa no sabe... Cuántas veces... Por poco... Yo no llego a casa... Porque yo me he metido... En situaciones... Que yo digo... De esta no salgo... Yo digo... No salgo... De esta no salgo... Y... Hay veces que yo entraba con... Había una vez que... Yo entré con mis botas todos sangrados... ¿Cómo? Una pelea... Un... Algo... Y alguien se metió en el medio... Y algo bien feo... Y yo... Entré con las botas todos sangrados... Y ella me dice... Yo no puedo seguir con esto... Tú... Yo no sé si un día aquí... Batean la puerta... Y te vienen a matar... O las policías vienen pa' aquí... O... ¿Qué tú haces allá afuera? Y yo siempre le mentía... Of course... Que yo no... Nunca... Uno le dice la verdad... A su esposa... Cuando... No menos en ese momento... No, no... Yeah... So... Lo menos que supiera... Mi mente era... Lo menos que supiera... Lo más salvo que estaba... Ajá... Pero... En verdad no era así... Porque ya... Todo el mundo me conocía... Yo... Siempre estaba pa' arriba o pa' abajo... Um... Y... Llegué mentalmente... Al cerrarme... En mi mundo de... De... De oscuridad... Tan feo que... Entonces llego... Teniendo chavos... Haciendo... Tenía... You know... Mucha gente... Haciendo cosas... Esto... Aquello... You know... Creía que estaba haciendo algo... Pero en mi mente... Ya el diablo... Tenía que controlar... Porque... Entonces empezó a llegar... La... La... Déjame matarme... Suicide... Suicide... Pensamiento suicida... Pensamiento suicida... Wow... So... Había... Empezaron a llegar eso... Y... You know... Llegó tanto feo... Que... Un día mi esposa... Yo no sé si ya le había dicho esto... Pero si no te lo ha dicho... Mi amor... Aquí estamos... Um... En la misma sala... En la misma sala... Yo... Llegué a tener una pistola en la mano... Tiene el gatillo para allá... Y... Estaba sentado en la misma sala... Y escuché claramente... Cuando... Algo malo... En mi mente me dijo... Explótate aquí mismo... Que... Que tú no vales nada... Y deja que tu esposa... Te encuentre aquí tirado por la mañana... Like... Nadie le va a importar... Ay mira... Se me paran los pelos... Y... Esa... Yo digo... Esa fue una de las más... Like... Mental... Mentalmente... Que yo dije... Wow... Yo entre medio me dije... Esto no puede ser normal... Ahí yo supe que ya yo estaba tan metido... Tan feo... En todo lo que estaba diciendo que... Era... You know... Yo mismo... Yo mismo... Lo escuché clarido... Que... Sí, porque llegamos al punto de que ya estamos hablando de mi vida... Ya, ya... Ya de qué vale entonces... Todo el dinero que hago... Todo lo que es esto... Que lo otro... Porque... Ya al final es... Ahora es mi vida... Ahora es mi vida lo que quiere el mismo enemigo... O sea... Después que hace y deshace conmigo... Ahora al final... Para cerrar con broche de oro... Ahora es mi vida... Ya ahí... Como tú dices... Pensaste como que no... Aquí hay algo más... Aquí hay algo que no encaja... Ya, ya... Entonces... Había una segunda vez... Que... Yo... Cuando... Como te dije... Yo le dije a mi esposa... Que Dios me venga a buscar... Que Dios me venga a buscar... Esa era siempre mi palabra... Vete y predica afuera... You know... Que Dios me venga a buscar... Y... Algo pasó... Algo pasó bien feo... Que... Yo siento que... Dios me vino a buscar... Pero no a la buena... No a la buena... Como... You know... Ok... Tú vas a aprender... Tú vas a aprender... Que... Yo sentí como... Tú vas a aprender que... Si yo te quiero... Tú vas a venir... Así como yo lo sentí... No escuché nada ni nada... Pero... Así es que yo lo sentí... Y... Pasó algo tan feo... Que yo y mi esposa... Estamos discutiendo... Y discutiendo... Y... You know... Yo no sabía si iba... Si iba preso... Si no iba preso... Si... A mí me dijeron... Que yo tenía un tiempo nada más... Que me quedaba... Porque... Supuestamente que tenían evidencia... Que esto... Que aquello de... Y yo digo... You know... Estoy discutiendo con mi esposa... Y esa fue la segunda vez... Que... El alma mío... El alma mía... Yo la tenía guardada... Y no... Encima de... De... De un gabinete... Un de esos ahí... Esa noche... Y yo... Cuando yo miraba a mi esposa... Yo la escuchaba... La discusión que estábamos teniendo... Yo y ella... Pero cuando miraba para la pistola... Yo escuchaba... Otra voz... Que me decía... Agárrala... Y mátate... Wow... Eso era... Yo no sabía si era que... El diablo me quería... Que yo haciera a mi esposa sufrir... O que mi hija... O mi esposa... Me encontraran muerto... O que yo lo haga al frente de ellos... O... O... O era que... Que en verdad... Él quería que yo... Me matara yo mismo ya... You know... Wow... Eso está brutal... Y... Y... Y esa fue la segunda vez... Esa fue la segunda vez... Pero antes de todo eso pasar... Yo me había cerrado... Cuando yo me empecé a meter en el... En mi mente... En mi... En mi dark zone... En una... En lo más oscuro de mi vida... Que... Nadie en verdad sabe... Cuando tú estás en esa zona... Nadie... Nadie... Yo digo que... Nadie en verdad sabe... Cuando una persona está en esa zona... Porque lo primero que hace es... Sonreírle en la cara de todo el mundo... Wow... Pero atrás de la cara de la gente... Tú tienes un dolor... Un... Un... Yo quiero morirme... Un... Un... Me apesta la vida... Un... Nadie me ama... Un... Yo estoy solo en este mundo... Un... Nadie me va a ayudar... Nadie me va a sacar de este hoyo... Y ahí es que yo estaba... Y ahí es que yo estaba... En una... Yo dije... Yo me cerré en el baño... Y yo no sé si yo estaba fumando... Yo no sé si yo estaba ya ebrio... Yo no sé... Pero a ese momento... Yo le rogué a Dios... Y le rogué a Dios... Y le dije... Si tú eres Dios... Si tú... Si hay un Dios... Yo necesito que tú me quites... Todo esto de mí... Yo necesito que no... Quiero fumar más marihuana... Yo quiero janguear más nada... Yo quiero... You know... Y pasó mucho tiempo... Me echó mucho tiempo... Antes que... You know... Dios dijo... Hasta aquí... You know... Después de esa... Última discusión... Que yo tuve con mi esposa... Que... Hasta ella... Yo creo... Yo pienso... Yo no sé si se lo dije o si no... Que yo le hablaba a ella... Y escuchaba la palabra de ella... Y estábamos discutiendo... Bien feo... Back and forth... Back and forth... Back and forth... Fue... Cuando yo puse... Todas mis... Todas mis cartas en la mesa... Y le dije todas las verdades de... No de la calle... Es como... Por encima... Le di el sprinkle... Mira... Este es quien soy yo... Esto es lo que yo hago en la calle... Yo estoy peleando por todos lados... Yo no sé si me quieren matar... Yo no... You know... Diciendo de por encima las cosas... Y... Entonces... Cada vez que... Estábamos back and forth... La conversación estaba clarita... Pero cuando yo miraba para acá... Y miraba esa pistola... Bien claro... Bien claro... Y escuchaba... Métete un tiro en la cabeza... Métete un tiro en la cabeza... Que aquí se acaba el problema... Y ella no lo sabía... A ese momento... Ella no sabía... Que eso... Eso yo tenía en mi mente... Después se lo dijiste... Después pudiste hablar... Ya... Yo creo que... Sí se lo dije... You know... Y la primera vez... Que me pasó en el... En el... En el... En la sala... Yo tengo un amigo... Que se llama Frank... Y yo... Mucho cariño le tengo a ese hombre... Porque... You know... En vez de escuchar la voz esa... Que me dice... Mátate... Que ellos te encuentren... Por la mañana tirado aquí... You know... Ahí acaban todos los problemas... Yo solté la pistola... La puse ahí en el sofá... Estoy bregando con el teléfono... Y vi un nombre... Del amigo mío... Que se llama Frank... Y yo vengo y lo llamo... Y le digo yo... What you doing? Y me dice... Nada... Salí de bañarme ahora... ¿Qué pasó? ¿Estás bien? I said... Not really... I'm like... Tengo una pistola en la mano... Ya está el gatillo para atrás... Yo necesito que tú vengas a buscar esta pistola... Y se escuchó como si él estaba bregando con el teléfono... Yo, 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 yo... Yo, you hear me? You hear me? I'm like... Yeah, I'm here... He was like... Bro, don't hang up the phone... I'm going to get dressed... I'm getting dressed right now... But I need you not to hang up the phone... Me dice... No enganche el teléfono... I'm like... I'm good... He was like... ¿Dónde está la pistola? Yo la puse al lado... I said... But... I'm tired... I'm tired... I'm just tired... Estoy cansado... Estoy cansado, bro... No, no, no... Yo voy para allá... Yo voy para allá... Y yo no sé cómo de rápido... Él llegó... Pero él llegó... Wow... Y él empezó a... Pe, 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 pe... Y viene para mi puerta... Y tan, 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 tan... Y yo miraba la puerta como si la abro o no la abro... Hasta que... La abrí... La abrí... Gracias a Dios... Porque... Es que... Cuando Dios tiene un plan contigo... Dios tiene un plan contigo... El diablo te puede atacar... Te puede atacar... Te puede atacar... Pero... Ahora es que yo entiendo que él no tiene poder... Ahora... Ahora que yo estoy entendiendo poco a poco... Y, you know... Que él no tiene poder... Eso es... Una batalla mental... Porque nosotros lo hacemos así... Porque si... Tú le sueltas eso a Dios... Todo, todo... Siempre... No hay una batalla... Porque... Él te quita... Él te limpia la mente... Él te limpia todo eso... Pero a ese tiempo... Yo no estaba irnos a la iglesia... Yo tenía los demonios... Pero encima... Y él vino... El amigo mío vino... Cogió ese alma... Y no me la dio casi por un año... Y yo... Yo estoy bien... Yo estoy bien... Mira, tengo problemas aquí... Tengo problemas ahí... Yo... Resuélvetelo... Yo no tengo que dejar esto para atrás... Y... Y no... Gloria a Dios por esas personas... Que Dios pone tan bien ahí... Porque... Y están dispuestos... Porque si ese hombre no llega a estar... Si fuera otra persona... Que maybe no recoge... O maybe dice... Ah, este yo no... Quién sabe que hubiese pasado... Ya, ya, ya... Wow, bro... De verdad que... Eso es una experiencia... Única... De verdad que sí... Este... Entonces... Ya estamos aquí... Estamos ahí... Hablaste de tu esposa... El papel que jugó grande en tu vida... Pasaste todo eso... Este... Atentaste contra tu vida... Todo eso en medio de que... Todavía no te habías casado... Tu esposa empezó a ir a la iglesia... Estaban en ese... ¿Cuándo... En qué momento... Tú decides... Te rindes... A los pies del Señor... En qué momento tú decides... Ir a la iglesia en serio... Como que... Es que seguí... Seguí después de todo eso... Seguí... Dando cantazos... Por... Unos cuantos años... La iglesia... A mí... Después de eso... Yo... Fui a casarme... Y cuando fui para la corte... El mismo abogado... Un abogado que... Estaba peleando un caso... Me dice... ¿Para qué tú te vas a casar? Primero... Estamos en adulterio... Yo y mi esposa... Porque ella estaba cristiana... Y yo... Yo no era cristiano... Pero estamos... Ya no estamos casados... So... Me dice... ¿Para qué tú te vas a casar? Si tú vas preso... ¿Qué? Me dijo así mismo... Tú... ¿Para qué tú te vas a casar? Tú vas preso... Tú vas a perjudicar a toda tu familia... ¿Pero por qué él te dijo que vas preso? Porque... El diablo creía que él tenía el poder... El diablo creía que en verdad... Él podía ganar esa batalla... ¿Verdad? Porque ahora... Yo lo puedo decir así ahora... Pero a ese tiempo... Él me quitó... El mundo completo... Porque yo estaba peleando... Un caso... Y me dice... ¿Para qué te vas a casar? Si... Tú vas a ir preso... Tú no tienes tiempo para estar haciendo estas cosas... Pero yo no sabiendo... Que ya en la iglesia de mi esposa... Le habían dicho... Antes que este año terminara... Ramón viene para... Y se va a convertir... Yo no sabía eso... Pero la Dari... Mi esposa viendo todo... Lo que estaba pasando... Ella tampoco iba... Las fuerzas de ella no estaban ahí... Yo sé que no estaban ahí... Y yo no estaba en iglesia... Si yo... Automáticamente yo no... Yo le creí al hombre... Nos fuimos más rápido... De ese... De esa corte... Y no nos casamos... ¡Wow, brother! Y no nos casamos... Y... Ahí fue que Dios empezó a bregar con nosotros... Juntos... Pero me estaba dando cantazos... Y cantazos... Y todo lo que yo hacía... Me salía mal... Yo... Buscaba... Quien tenía material para darme... Para yo vender... No podía conseguir... Yo... Haciendo... You know... Tratando... Nada... 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 Me salía mal... A mí no... Me salía bien... Todo te salía mal... Todo... 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 Mi vida completa... Yo digo... Pero... Bueno... ¿En qué momento entonces tú coges... ¿En qué momento tú decides... Voy para la iglesia? ¿En qué momento tú decides coger las cosas en serio? Y decir... Señor... Ya... Después de todos estos cantazos... Porque... Yo creo que masoquista era... Yo... No... Yo seguí... Sí... Porque yo te entiendo... Puedes decir que... Después que uno se convierte... Y uno da el paso... A veces uno... ¿Sabes? Después de ahí... Pues vienen ya... Vienen las luchas de tanto tiempo... Costumbres... Malas costumbres... Malos hábitos... Salir de todo eso... Aún cuando uno se convierte... A veces uno... Sigue todavía... Por ahí con... Con... Con eso... Pero... Tu cambio ahora... Tu forma de pensar... Eso es lo que yo quiero... ¿Sabes? Que... Ese momento de que... Ese momento de ese choque... Que... Que tú dijiste... Que tú dijiste... De hecho ya... Ya, ya, ya... Ahora sí... Fue después... De ese comentario... De la corte... Ahora... Ahí fue que empezó a trabajar Dios... ¿Verdad? Porque yo digo... Eso es lo que el hombre dijo... No te cases... Pero en iglesia... Pero en iglesia... Le estaban diciendo a Adari... Tú te tienes que casar... Dios... Ahora mismo tú estás en pecado... Ahora mismo... Tú no tienes tu casa bien... Ahora mismo... Tú tienes que arreglarte con Dios... Para que él empiece a meter la mano... Para... Porque tú estás... En pecado... Ustedes están... Sí, sí, sí... Empezar a poner todas las fichas... Cómo van... So... Empezamos a ver... A ver movies... You know... Nos cerramos... Nos dimos una clase encerrada... Que se fue... Christmas... Se fue... New Year... Se fue todo... Ah... Yo me escondía... En las casas de... De... De amistades... Porque a mí... Lo que me dieron fue una semana... A mí me dijeron... Tú... Dile... Vaya a toda tu familia... Que en este caso... Que... Tú vas preso... Tú vas preso... Y dile vaya a tu familia... Esto y aquello... Y yo digo... Guau... Así... Así porque así... Tenemos evidencia... Y esto y aquello... Y... Ajá... Y yo... Yo empecé a... Alejarme de la calle... Porque yo no sabía de qué era... Yo he peleado tanto... Yo... You know... Muchas peleas... Muchos problemas... Yo dije... ¿Qué yo hice? ¿Qué yo hice? Que... Me mangaron... ¿Qué? Que la policía me está diciendo... Que me mangaron... Y yo dije... Guau... Y... Empezamos a ver... You know... Yo empecé a cerrarme... Ahora en casa... Ahora empecé a darle tiempo... A mi esposa... A mi hija... Porque yo dije... Si me dieron una semana... La voy a pasar con mi familia... You know... Y... Ahí Dios empezó a hablarme... Cada movie que yo veía... Que mi esposa ponía... Era cristiana... Y me hablaba... Eso era como un momento... De desintoxicación... Social... De desintoxicación... Y... Yo no tenía... Para dónde más correr... Ya yo decía... Yo le pedía ayuda... A los amigos... Los amigos se empezaron a alejar de mí... Como te dije... La conexión... Ya no querían estar al lado... You know... No... No estaban... Todo... 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 Todo me salía mal... Eso me encerré en casa... Wow... Me encerré en casa y... Y ahí fue que Dios empezó a trabajar... Ahora Dios dijo... Ahora te tengo aquí... Ahora esto es lo que hay... So... Empecé... En casa viendo movies y movies... Diferentes movies... Y Dios hablándome... Y Dios hablándome... Y Dios hablándome... Y Dios hablándome... Y yo lo entendía... Pero todavía yo no iba a la iglesia... So... Es like... Yo estaba entendiendo los mensajes... Y mi esposa hablándome... Y yo... Es que es la palabra... Yeah... La palabra y... La palabra es viva y eficaz... Y cuando la palabra... Se habla... Eso penetra hasta... Y yo... Yo solo... Si mi esposa sabe... Yo le hablaba a Dios... Like... ¿Tú me estás hablando? Like... Was that for me? O eso es... Yo... Que veo este movie... El mensaje completo... Me está hablando a mí... Pero... You know... Claro... Y... Ahí fue que... Empecé a... Empecé a visitar... Empecé a visitar la iglesia con mi esposa... Que me rendí... Me rendí... Yo... Yo... No... No veía salida... Ya no veía salida... Yo no sabía si los problemas vieron de... De dónde vinieron... Yo no sé qué fue que hice... Yo dije... You know... Aquí es lo que es... Y cuéntame de las personas que te dijeron... Y decían... Tú... Yeah... So... Llego... Llego a visitar con mi esposa... Y... Yo no sé si... Una cuanta... Ok... So... Yo estaba contando los días... Porque me dieron una semana... Eso era los... La semana más... Horrible de mi vida... Ese... Eso... Eso... Se convirtieron en meses... Pero era la primera semana que me dieron... Y... Y... Yo estaba muerto vivo... Ya yo no tenía sentimientos... Ya yo no... Tenía amistades... Ya yo no hablaba con familia... Ya yo estaba ignorando todas las llamadas... Ya... No sabía qué hacer... Porque ya me dijeron que ya... El tiempo mío se acabó... Eso fue el mensaje mío... Y... Pasó esa semana... Y yo muriéndome por dentro... Porque... No era que... Era que ya... Te íbamos a venir a buscar... Eso era... Ese era el mensaje de... De... Y... Y... Eso esa más semana pasó... Yo... Como te dije... Escondiéndome en casa de la amistad... De esto y aquello... Pasó esa semana... Pasó la segunda semana... Y a Dari... Y mi esposa me dice... Mira... Yo estoy mal con Dios... Yo necesito arreglarme con Dios... Ella te dice... Yeah... Ella me dice... Yo necesito arreglarme con Dios... You know... Ella primero... Uno... Como humanos... Creímos lo que el diablo dijo... Si tú te casas... Lo va a hacer peor... Tal, 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 tal... Pero... Para Dios... Era que nos necesitábamos casar... Ese era el brinco de fe... Que teníamos que hacer... Ajá... Para sellar el primer roto... El primer gap que había... Pero... Yo no lo entendía... Ella sí... Empezó a entenderlo más y más y más... Ajá... Y nos casamos... Y nos casamos... Nos... Nos... Nos dimos tiempo a casar... Y nos casamos... Entre medio de todo esto... You know... Y... Empezar a visitar la iglesia... Empezar a visitar la iglesia... Y... Las oraciones... Y lo... Lo... Yo empecé a soltar la calle... Porque yo dije... Ya no tengo más nada... Y ahí fue que yo fui... El... El... Que encontré a Dios... Y empecé a hablar con Dios... Porque ya yo sentía que no tenía nada más... Nada más... No tenía... You know... Yo te puedo enseñar ahora mismo... Que yo tengo mil y pico... Mil y pico... Te lo voy a enseñar... Mil y pico contacto... En mi teléfono... Right? Okay... En... Mucha gente... No tienen tanto... Tanto contacto... Right? Pero... Mucha gente no tienen tanto contacto en su teléfono... Pero entonces... Aquí dice... No sé si dice algo... Okay... ¿Qué dice ahí? ¿Qué es el contacto? ¿Cuántos contactos? Aquí estamos chequeando... Wow... Mil... Ciento cincuenta y ocho contactos... Ahora, ¿cuánta gente me llama? Cero... Yo puedo contar a la gente que llama con una mano... Wow... Porque... Y yo dejo eso ahí... Para... Para recordarme a mí... Cuánta gente... Yo conocí... En las calles... Desde Nueva York... Para aquí, para allá... Para aquí, para allá... O desde que tengo ese número... Ahora, ¿cuánto me llaman? Porque yo me metí con Dios... Porque yo no fumo... Porque no jangueo... Porque no bebo... Porque no estoy en los club... Porque no estoy jangueando... Porque no recojo llamadas de... Yo... Vamos a pelear... Yo... Esta gente... Yo... Guerra... Yo... Yo... Porque ahora yo soy un hombre cristiano... Porque ahora yo... Dios me escogió a mí... Y... Y... Y me dio un exprimión... Que yo dije... Yo no voy a jugar contigo... Y... Lo único que yo me recordé... Cada vez que Dios me exprimía más... Y... 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 Y me llamaba... Y me llamaba... Y me llamaba... Y yo no estaba escuchando... Fue las palabras mismas mías... Que Dios me venga a buscar... Eso es... Porque yo pasé tanto en mi vida... Wow... Por esas palabras... A lo último... Yo... Empecé a ir... A... A visitar con mi esposa... Pasando todo esto... Pasando todo esto... Que no veía puertas... No viene ni de la luz... Tú me metes en un cuarto lleno de luz... Y no la veía... Like... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo las primeras veces que tú fuiste... Que... Yo me acuerdo las primeras veces que tú ibas a la iglesia... ¿Qué tú pensabas? Las primeras veces que... Porque tú ibas y te sentabas bien serio con la gorra... Uh-huh... Tú te sentabas... ¿Qué tú pensabas en ese momento? ¿Verdad? Es que yo tenía tanto... Tú te sentabas con la gorra... Va... Yo... ¿Qué tú pensabas en ese momento? Cuando tú veías todo lo que pasaba... Como que... Es que mi cuerpo... Mi cuerpo estaba ahí... Pero mi mente no... Mi cuerpo estaba ahí... Pero mi mente no... Eh... Es como... Tantas cosas que me estaban pasando... Desde que... Me convertí... You know... Antes que me convertí... So... Cuando estaba visitando... Yo... La pastora... Le había dicho a mi esposa... Antes de que este año termine... Ramón... Le va a dar su alma a Dios... Pero como mi esposa... A mí... Yo no puedo hablar por ella... Pero... Ella no estaba viendo eso... Ella estaba viendo lo que yo estaba pasando... Lo que... Todos los ataques de todos los lados... Pero empecé a visitar... Con todos esos ataques y todo... Lo único que dije es... Yo necesito a Dios... Like... Dios, por favor... Cuando uno está en su ajoro... Lo primero que tú dices... Oh my God... Dios, ayúdame... El humano... Volviendo... A su Creador... Automático... Como que en ese momento de desespero... Aunque tú no vayas a la iglesia... Aunque nadie te haya hablado de nada... Es un momento de desespero... Aunque tú no sepas nada del Señor... Lo primero que tú dices... Sin conocer al Señor... Dios mío... Ayúdame... Y miras para arriba... Mira como es el humano... Que busca a su papá... Su Creador... Automáticamente... Brother... Qué cosa brutal... Hermano... De verdad que sí... Y todo esto pasando... Antes que el año se pasó... Antes que el año nuevo vino... Yo... Un día estaba ahí... Y me recuerdo como si era ayer... Me estaban en los segundos asientos... En el left-hand side... Y... No podía más... No podía más... El dolor... El aprieto que yo tenía en el corazón... Los males... Los males pensamientos... I mean... Todo lo peor que tú puedes pensar... Estaba en mi mente... En mi corazón... Y... No sabía qué más hacer... No sabía qué más hacer... Y ahí fue que... En un día de eso... Yo vine... Que... Y le di mi alma a Dios... Y esa iglesia estaba que se caía... Yo me... Yo me acuerdo... Eso fue hace varios años... ¿Tú estabas ahí hoy? Yo creo que yo estaba ahí... Sí... Por hace tiempo yo estaba asistiendo a la iglesia... A la iglesia donde tú estás... Yo me acuerdo... Chacho... Yo me acuerdo que salimos... Varias veces... A... Una vez o dos creo que fuimos allá... A dar comida... Ya, ya, ya... Estaba aquí... Y todo eso... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo de eso... Yo me acuerdo cuando tú empezaste a ir... Y... Y eso era una cosa como que... Ya, che... Todo el mundo... Por eso yo te pregunto ahorita... De las personas que... Las personas que a lo mejor te veían... Y te decían... ¿Qué? ¿Cómo estás hecho? Eso está difícil... Eso... A lo mejor hubiera gente que... A lo mejor hubiera gente que te dijo... Ya, che... Yo le doy una semana en la iglesia... Ya, ya... Yo escuché que una cuanta gente... You know... Amistades... Y, you know... Gente alrededor mía... Después que me entregué a Dios... You know... Lo hice en serio... Porque ya... Sentía que... Ya lo que estaba haciendo... Y ya... El mundo que ya... Me rendí... Me rendí... Porque cuando lo hice... Lo hice desde tu corazón... Sí, claro... So... Yo escuchaba a gente... Comentarios... Me han llegado a mí... Mira... Están diciendo que... Después que te pase todo... You know... Que tú estés bien... Que tú... Tú te vas a ir a vender... Tú vas a ir a janguear... A fumar... Tú vas a ser el mismo... Viejo... Y yo le decía a esa gente... Riéndose... Porque ya... Todavía... La nublina estaba ahí... Pero ahora que Dios... Ya estaba bregando... Pero en mi corazón... Ya él me había calmado... Él me había calmado... De una manera que yo no lo entendía... Desde que le di... El alma a Dios... Yo no lo entendía... Y... Así fue que... Yo dije... Dile a esa gente... Que se busquen una silla... Porque van a estar esperando mucho tiempo... Y con toda la gloria... Que Dios se merece... Yo no sé si están sentados todavía... Porque yo... Yo estoy aquí con Cristo... Es una cosa que... La paz de Dios... Que yo estaba buscando... Toda mi vida... Que todo el mundo... Que todo el mundo busca... Claro... Está en Dios... No... Y eso era... Eso es el propósito realmente... De esto... De lo que... De lo que queremos hacer aquí... Y es que... Yo sé que tú tenías mucha... Un testimonio... Que no mucha gente puede hablar... Puede... Puede... Entiende... Que no todo el mundo ha pasado por eso... Tu experiencia es tuya... ¿Verdad? Y ese es el propósito... Que... Las personas que han pasado... Por lo que tú pasaste... Que hacían... Lo que tú hacías... Que sí hay una esperanza... Que sí hay una forma de salir de eso... Que si tú te sientes que... Ya te apesta la vida... Que no puedes salir de eso... Hay un testimonio vivo aquí... Que esta historia es real... Esto no es juego... Realmente... Con Cristo se puede... Con Cristo todo se puede... Y hay un testimonio vivo aquí... Y yo sé que... Hay muchas más cosas que tú... Pasaste y viviste... Porque son muchos años... Que no nos daría el tiempo aquí... Para contar todo eso... Pero realmente... Es algo real... Y no es un juego... No es un juego... La calle no es un juego... Estamos hablando de la vida o la muerte... Estamos hablando de vida o de muerte... Porque hoy... Gracias a Dios... Que Dios tiene un propósito con él... Pero eso pasa de uno en un millón... ¿Cuánta gente no estamos enterrando? ¿Cuánto dinero no está haciendo las funerarias ahora mismito? Por droga... Por... ¿Sabes? Por... Por dinero... Que se yo... Por la calle... Pero esto no es un juego, mi gente... Así que... De verdad que... Un testimonio vivo aquí... De que Dios... Dios libertad... Así que... Y yo digo... Yo digo que... En verdad... Cuando... El que... Sea el que esté viendo esto... Yo digo que... Cuando tú... Te sientas... Que ya no puedes más... Que lo malo te diga... Otra cosa... Mátate... Haz esto... Haz aquello... Yo te reto... ¿Verdad? Que le dé el chance a Dios... Que le dé ese último chance... Antes que tú hagas una decisión... Que le dé ese chance a Dios... Y yo te puedo garantizar... Y yo sé que mi palabra no... ¿Cómo te dice? Retro... No retorna atrás vacía... Que Dios te arreglará tu vida... Que te da la paz... Que solo Él te puede dar... Que Él te cambia tu vida... Que... Que no es... Esa no es lo último de la historia... Lo que tú ves... Lo que tú estás viviendo... Si tú le das tu alma a Dios... Porque... ¿Quién diría que ahora mismo... You know... Yo... Ahora que... Le di mi alma a Dios... Ya van unos cuantos años... You know... A mí me escogen... You know... A mí me dicen... Y me hablan... Y... Que yo... Voy a estar... Esto yo estando aquí... Me dijeron... Que yo iba a hablarle a muchas almas... De una manera... Pero yo no sabía cómo... Hasta que tú me llamaste... Eso me dio un... Una luz... Yo ping... Y dije... Yo... ¿Cómo va a ser? Y no hablamos... Y no hablamos... No hablamos... Tú saliste de la nada... Mira Ramón... Para ver si... Podemos hablar... You know... A ver si tú puedes... Dar tu testimonio... Sí... Ya a mí me habían hablado... Y no a mí... El mensaje de Dios... Ya había llegado a donde mí... Que mis testimonios... Iba a ayudar a mucha gente... Que lo que yo pasé... Que la oscuridad era donde yo estaba... Que hay mucho pasando por eso... Y... Mucho... Y en verdad... Hay amigos míos... Hay amistades míos... Que me dicen... Si tú lo hiciste... Yo lo puedo hacer... Yo voy para... Para la barbería mío... Y uno de los barberos míos... Que no son ni cristianos... Ahora me saluda... Dios te bendiga... Dios te bendiga... Dios te bendiga... Él no es ni cristiano... Pero... Él me dijo un día... Yo quiero lo que tú tienes... Así mismo... Como tú estás... Lo único que tú tienes que hacer... Es darle chance a Dios... Un chance a Dios... Amén... Y yo te puedo decir... Que esa paz... Que tú estás buscando... Eso... Lo que sea que tú estés buscando... Yo te digo que tú lo encuentras... En Dios... Porque él me mira... Y me dice... Dios... Cada vez que tú ves para acá... Tú estás happy... Ahora tú... Estás diferente... Tú has cambiado tanto... Es like... Yo no sé lo que es... Él me dice... Yo no sé lo que es... La luz de Cristo en mi corazón... Es que Dios está conmigo ahora... O sea... La diferencia es que ya... Yo estoy... Dios... Dios me dio un chance... Él me escogió a mí... Para ser un hijo de Él... Y yo acepté... Y yo dije... Señor... Yo me entregué a Él... Ya no pude más... Con todo lo que hacía... O sea... Y ahora... Ahora que di ese paso... Yo tengo una felicidad... Yo te chique... Yo te digo... Yo... Yo hubiera hecho esto... Como mucha gente dice... Muchos años atrás... Muchísimos años atrás... Yo hubiera hecho esto y... You know... Se nota... De verdad que se... Se nota bien brutal... Se nota tu... Tu felicidad... El... El... El reflejo de Cristo... En ti... De verdad que sí... Es un cambio... Un cambio bien drástico... De verdad que sí... Porque siempre... Pasamos... Pasamos por las de... You know... Pasamos para arriba y para abajo... Porque esto no es... Una batalla fácil... Pero... Que Dios tiene control completamente... Y... Y siempre... La luz está con nosotros... Y... Yo digo que... Es grande... Es grande... Es grande... Yo... Yo siempre que veo... Lo más mínimo... Que yo veo... Que Dios hizo algo... Yo miro para arriba y me río... Thank you God... Thank you God... You know... Las bendiciones que Él me ha dado... Que hasta en las calles... Yo nunca he tenido... Bendiciones... You know... Eh... 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 Yo nunca... Yo nunca tuve nada... Desde chiquito... Yo... Como te dije... Nunca tuve nada... Pero ahora Dios me da... Todo lo que está en mi corazón... Él... 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 Que... You know... Hasta... Hasta me dieron... Oportunidad... Para ir... En una misión... Para Santo Domingo... Eso te iba a preguntar ahora... Ay... Sí... Estás bien... De tiempo... Estás bien... Yeah... Yeah... Ok... Eh... Porque es que... Esto está brutal... Me encanta... Es que esté chiquito... Me encanta... Este podcast está brutal... Está brutal... Porque eso mismo te iba a preguntar ahora... Que... ¿Quién diría? ¿Quién se iba a imaginar? Que tú ibas a ir a... A participar en una misión... De misión... Y que viajara a otro país... En un mandato de Dios... En el mes de mi cumpleaños... En el mes de tu cumpleaños... Donde a lo mejor para ese entonces tú... ¿Qué? Chacho... Esa es la fiesta más brutal que yo iba a hacer... Yeah... Que tú harías para ese tiempo... ¿Qué? Mi cumpleaños... Yo... Yo... Para irme de misiones... ¿Para dónde? Eso... Esa misma fue mi reacción... Yo... Yo... Yo no... ¿Cómo yo? ¿Quién soy yo? I'm like... Yo no... No... Es que... You know... You know... Es que... Dios te escogió a ti... De lo más vil y lo menospreciado... Dios nos saca... Así mismo... Y... Esa fue una experiencia... Bella... 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 Que yo... Le di mi tiempo a Dios... Porque fuimos... Para Santo Domingo... Fuimos para muchos lados... No sé ni para dónde fui... Yo sé que fuimos para muchos lados allá... Y... En misiones... Y dándole comer a la gente... Y dándole medicina... Y hablándole de... You know... De la palabra de Dios... Y... Tanta gente que está necesitada... Ya... Y yo pensando que yo estaba haciendo algo para Dios... Y... Como ese era el mes de mi cumpleaños... Lo que Dios me hizo... Me recompensó a mí... En mi cumpleaños... Y... Y la pasé súper bien... Después que... Hicimos las misiones y todo... You know... Pasamos un día... Que fue con... Una bendición... Una bendición bien grande de Dios... Amén... Y yo pensando que... You know... Y como dije... Yo... Digo... Yo... Yo misionero... Yo no sé lo que estoy haciendo... Y en verdad... En verdad... Que te llame un amigo de esos viejos... Que te llame un amigo de esos viejos... De esos viejos de los tiempos de antes... Y te diga... ¿Qué tú haces? Yo estoy de misiones... ¿Qué? ¿Tú? ¿Dónde rayos? ¿Cómo es posible? Muchacho... Eso no te lo crees ni tú mismo... Bueno... Pues sí... Aquí estoy... Un ejemplo... ¿Verdad? Que te llamara alguien... De los viejos tiempos... ¿No te crees? Hoy mismo... Hoy mismo fui... Hoy mismo fui... Para un taller... De una amistad... De que... You know... Y... Lo primero que me dicen... Hey, church boy... Church boy... Church boy... Hey, church boy... Hey, how you doing? Pero ya... 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 Ya la palabra... Ya la palabra... Y... La gente está entendiendo que en verdad... Yo acepté a Dios con todo mi corazón... Y no matter... Como yo me vea... Porque... You know... Tú no puedes mirar el libro por el cover nada más... Tú tienes que leer el libro... Y ahora mismo... Yo soy un hijo de Dios... Yo me considero un hijo de Dios... Y en verdad... Estoy abriéndole el corazón más y más a Dios... Yo quiero saber más de Dios... Yo quiero... You know... Todo el mundo tiene... Esa pelea mental todavía... Porque yo no soy perfecto... Y nunca voy a ser perfecto... Pero... Tampoco voy a soltar a Dios... Amén... Tampoco lo voy a soltar... Yo... Yo sigo tratando de meterme más y más con Él... Claro... You know... Y... Esto es... Esto aquí... Esto pasando... Es otro señal de Dios... Que lo que Él dijo... Que lo que Él me dijo... Porque Él me dio una palabra en Santo Domingo... De gente que ni me conocen... Y esto es parte de... Que está cumpliendo... Esto es parte de... Porque... You know... Yo no lo entendía... Yo no lo entendía... You know... Que todo... Que Dios iba a abrigar en mi vida... Y que conste que yo no... Sabía nada de eso... Ya... Ya... Como dijimos... Yo... Hace tiempo que yo no hablaba con Ramón... Y de la nada... Yo ni siquiera sabía que se había de Misiones... Que le hablaron por allá... Yo solamente lo llamé... Le dije... Mira... ¿Qué es lo que hay? Vamos... Vamos a hacer algo aquí... Que... Que Dios puso en mi corazón... Y estoy trabajando en eso... Y mira... Rápido dijo que sí... Cuando es... Vamos a hacerlo... Y mira... Estamos aquí... Y yo espero que... Que esto le llegue a muchos corazones... De... De... Están en esa oscuridad... Que piensen que en verdad no hay... Otra salida... La hay... La hay... Yo soy... Un testimonio vivo... Esto no es rehearsed... You know... Esto es... Al vivo aquí mismo... Ajá... Como tú dijiste... Tú no... Tú no sabías... Nada de... Nada yo... De... Del upgrade... Que Dios me ha dado... Nada... Porque yo siento... Yo estoy que... You know... Más feliz... Nunca he estado... You know... Y... Es por la gloria de Dios... Y... Él me sigue abriendo puertas... Amén... Que... Yo todavía digo... Yo... Todavía estoy... Estoy en yo... Pero... Estoy entendiendo que... No es soy yo... Es Él... Yo creo que tú eres una... Tú eres un... Un ejemplo... Un testimonio... Un ejemplo... Una inspiración... Para muchas personas... Porque es que mucha gente te conoce... Especialmente en el área de Bethlehem... De... El Southside... Todo eso... ¿Sabes? Mucha gente que te conocieron... Y vieron tu cambio... Eso influye... Eso influye mucho... De verdad... Eres como un ejemplo... A seguir... En la comunidad... De los que te conocen... La gente que te ve de lejos... Y te reconoce... Oh... Mira dónde va el fulano... Ah... Te enteraste de que él ahora... Es otra persona... Wow... De verdad... O sea... Eso influye mucho... Y yo... Te admiro... Te admiro... Te admiro... A la persona... A una de las personas... Que trató de matarme... Que por poco pierdo mi vida... Dios me dio la oportunidad... De hablarle a él de Dios... Y él me dio un abrazo... Yo le di un abrazo... Y... Ahora mismo nos vemos... Y estamos como si nada pasó... Yo... El viejo yo... Eso no hubiera pasado... Wow... Eso no es normal... Para mí eso no era... Yo no... Yo no... Yo nunca hubiera entendido eso... Yo no hubiera sabido como... Ni actuar... Con algo así... Ahí ya sabes que... Dios está envuelto en el asunto... Que Dios... Puso la mano completa... Y cogió control completo... Desde que yo me entregue a él... Desde que me acepté... La invitación... Porque él siempre... Él siempre nos busca... Es nosotros que tenemos que rendirnos... Claro que sí... Y... Como digo... Sigo entregándome a Dios... Amén... Amén... Sigo rindiéndome a Dios... Sigo... Tratándolo más... Lo más... Lo más... Para no caer... Y siempre en mis oraciones le digo... Don't let me look left... Don't let me look right... Don't let me look back... Para nada de mi vida... Forward... Forward... Para ti... Que tú me ayudes... Que tú me des palabras... Que tú... Cambies mi corazón... Que tú quites... De mí... Lo que... Lo que no es... Agrado a ti... Lo que no es agrado a él... Sí... Y... Como dijo el salmista... En uno o dos versículos... En... En Proverbio... O Salmo... Dijo el salmista... En Salmo... El salmista dijo... En una dijo... Examíname, oh Dios... Y ve si hay en... Ve si hay en mí... Camino de perversidad... Y guíame por el camino del bien... Dijo el salmista... Como que... Examíname, oh Dios... En un momento de ira que estaba... Examíname, oh Dios... Como que... Yo siempre digo que es como que... Señor, pásame un escáner... Escáneame, Señor... A ver qué sale... Y ayúdame... Porque es que... No sé qué me pasa... Que seas tú el que me puedas decir... Me puedas ayudar... Mira... Este es el camino... Salte de aquí... Vete allá... Así que... Así mismo, mano... Este... Es que decirle al Señor... Señor... Examíname... Escáneame... Ayúdame... Mira si... Si voy por el camino de perversidad... Y ayúdame... A seguir por el camino del bien... Y... Y... Mano... Estamos casi terminando ya... Porque llevamos bastante... Ya llevamos bastante... Yo no sé ni cuánto llevamos... Pero ya... Ya estamos terminando... Eh... Solamente quería hacer una... Una pregunta... Y otra cosita más rápido... Y ya terminamos... Porque ya sé que llevamos tiempo... Yo quería preguntarte... ¿Qué tú piensas de... De la música... Que se está corriendo hoy en día? No es como... Sabes... No es como antes... ¿La música mundial o...? Música... 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 Tú piensas que la música... Influye bastante... Eh... No estoy hablando tanto del ritmo... Porque yo... Yo escucho... Ales Zurdo... Yo escucho... Eh... Yo escucho... Redimido... Yo escucho... Funky... Yo escucho música urbana... Eh... Cristiana... Pero yo estoy hablando es... De la música... Urbana... Secular... Del mundo... Antes... A la de ahora... No sé si estás como que... Up to date con eso... Si sabes... La clase de música que se... Explícita que se... Que se canta ahora... Ya no se esconde nada... Ahora se dice todo ahí... ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Qué es tu opinión sobre eso? ¿Sabes? Tú piensas que... Realmente... Eso influye hoy en día... A los jóvenes... A hacer más cosas... A ponerse más guapos... A meterse a la calle más todavía... Eso influye mucho... Yeah... Yo digo que anterior... La música... Tenía... Influencia... Right... Que tenía mucha... Influence... Pero ahora... Está... Full blown... Atacando... La mente de... Completamente... De los jóvenes... Ahora sí... Como el diablo no tiene mucho tiempo... No le queda mucho tiempo al diablo... Right... Ahora sí que está atacando a los jóvenes... A... A... A los adultos... A... La música... No tiene sensor... Ahora no tiene sensor... Ahora es... Como tú dijiste... Todo... Todo... Todo lo que yo piense... Lo digo y lo tiran en el aire... Porque yo he entrado a tiendas... Y uno aquí y allá... Y yo he escuchado música... Que yo digo... En verdad... En... Eh... Yo... Desde que me metí... Que me metí con... Con Dios... Que acepté a Dios... Yo no... Escucho más música del mundial... Porque yo... Yo hice un... Un choice... De perseguir a Dios... Y eso es lo que hice... Eso ya... Solté todo... Solté todo... Todo... Pero... En verdad... De... De... Lo que sí está acá afuera... Es... Perdición... Perdición pura... Total... Esos son los mensajes... Toma... Vamos a perdernos juntos... Ya todo es explícito... Ahora ya no se esconde nada... Ahora es... Ya tú sabes... Cualquier cosa puede ir para abajo... Ok... Yo siempre termino con esto... Que yo siempre le pregunto... ¿Qué... ¿Qué significó para ti conocer a Dios? ¿Qué realmente significó... Conocer a Dios... Conocer al Señor? ¿Qué significó para ti eso en tu vida? Y... Después que digas eso... Pues... Me gustaría que le envíes un mensaje directo... Un consejo... A toda la juventud... A todas las personas... Que están viendo... Este video en estos momentos... Yo digo... Que... Conocer a Dios... Y... Y... Aceptar a Dios... Y meterme en las manos de Dios... Fue... Lo mejor... Lo mejor... Lo mejor que yo he hecho... En mi vida... Es algo que... Muchos le corren... Muchos le corren... Porque... El mundo es... Te... Te jala... Te... Te... Te jala con una fuerza que... Tú tienes que en verdad... Algunas veces pasar por... Cosas feas... Feas... Para... Entender que... Dios ayúdame... Entonces hay... Dios ayúdame... Pero yo conociendo a Dios... Yo... Dándole... Rindiéndome... Yo rindiéndome a Dios... Era... Es lo mejor que yo he hecho en mi vida... Y... You know... I wish... Yo... Que... 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 Hubiera hecho mucho... Mucho... Mucho antes... Atrás... Muchos años atrás... Que yo hubiera hecho esta decisión... Porque en verdad... No hubiera pasado tanto... Tanto... Tanto sufrimiento... Porque en mi vida... Lo único... Lo único que yo tenía en toda mi vida... Era sufrimiento... No es como si ahora mismo... No vamos a sufrir por Dios... Porque... You know... Eso... Eh... Esto no es algo que... Va a ser fácil... Perseguir en los caminos de Dios... Pero no es... El sufrimiento del mundo... El sufrimiento... El dolor... La angustia... El... El... Los pensamientos... Del mundo... Son mucho diferentes... Eso... Eso... Eso fue lo mejor que yo hice... You know... Esa fue la mejor decisión que yo he hecho... Y yo le doy tantas gracias... A todos los que oraron por mí... Yo le doy tantas gracias a mi esposa... Mi esposa fue... Y es... La más... Importante... En... 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 Parte de... De... De fuerza... Ella tuvo mucho más fuerza que yo... Ella tuvo más... Como... Ella... Sin ella... You know... Dios la usó muchísimo a ella... Para arreglarme a mí... You know... Ella fue... Una inspiración para mí... Ella... You know... Dios la usó a ella para llegar para mí... Y... Ahora mismo estamos felices... Yo tengo mi familia para atrás... Yo estaba perdiendo mi familia... Yo estaba perdiendo... Ya me había perdido yo mismo... Yo estaba perdiendo a mis hijos... Yo no visitaba a mis hijos... Yo no... You know... Yo estaba en la calle... Mi mundo era la calle... No era... Nada más... Yo... Yo perdí todo... Y... Dios me lo dio... Todo para atrás... Guau... Me dio todo para atrás... Y... Y... Doble y triple... Y uno de bendiciones... Guau... Amén... Bueno... Eh... ¿Qué le dirías a la juventud que está habiendo aquí... Y a la gente que... Tal vez está pasando por lo mismo... Está luchando con todo eso... ¿Cuál es tu consejo... Antes de irnos... Para todos ellos? Mira... En verdad... Esto no es... Esto no es una historia que... Yo me inventé... ¿Veis? Esto fue parte... De mi vida... De... De... Que yo he explicado aquí... Hay muchos jóvenes... Muchos, muchos jóvenes... Muchos jóvenes... Hasta adultos... Hasta gente mayores... You know... Lo peor... Lo peor es nuestra mente... ¿Right? Lo peor es nuestra mente... Si dejamos que lo malo... Nos controle... Yo digo que... Que le den... Que le den ese chance a Dios... Que le den en verdad... Ese chance a Dios... Que... Es lo mejor... O lo peor... I mean... No... Es cuando... Dios no te... Dios no te busca porque tú... Tú estás limpio... Dios te busca porque tú estás... Haciendo las cosas mal... Porque tú necesitas a Dios... Porque... You know... Él te va a arreglar... A sí mismo como tú estás... Tú no tienes que esperar... Déjame... Yo no quiero ir a la iglesia... Porque yo tengo que arreglarme un poco... Después que tú hagas la decisión... Él es... El que te arregla... Él es... Él necesita que tú llegues a Él... Así mismo como tú estás... Ahora mismo... You know... Y... Que no escuche... No escuche... No escuche... El... El... El susurro... El... La... La... Los mensajes del diablo... Que te coge... Y al esto... Y al aquello... Y persígueme... Y esto... Y aquello... Eso... Eso lo va a hacer hasta que Dios venga... Porque el... El tiempo de Él se le está acabando... El tiempo de Él se le está acabando... Y Dios en verdad viene... Por su pueblo... Amén... You know... Y yo le digo a todos los jóvenes que... Yo digo... ¿Quién soy yo? Pero si Dios me cogió a mí... Y me dio... Un chance de vida... Un chance de respiro... Porque yo... Yo estaba... Muerto vivo... A lo último... Antes de... De hacer la decisión... ¿Por qué no lo haría por ti? Porque... You know... Él es... No hay nada que Él no pueda hacer... No hay nada que Él no pueda hacer... Que... Tú tienes que... Darle ese chance... Lo único que tú tienes que hacer... Es darle ese chance a Dios... Que bregue en tu vida... Entregar... Entregarlo todo... Rindirte... Decirle al diablo... Ya... Ya... Yo no... Yo no voy a seguir en estos jueguitos... Y el títito te entrega a Dios... Y yo te hago una promesa que... Él no me va a dejar... Ver mal... Él te va a arreglar tu vida... Y te va a dar tu vida para atrás... Y la paz... La paz... Porque la paz... Que todo el mundo... Lo más que alguien busca... Que todo el mundo busca... Es la paz... Sí señor... Él te la da... Él te la da... Bueno... Eh... Hasta aquí nosotros llegamos... No sé si se te queda algo... Puedes... Puedes zumbarlo... De lo contrario... Este... Hermano... Estoy bien agradecido... Gracias... Ramón... De verdad... Muchas gracias por... Por aceptar la invitación... Yo sé que esto va a ser de bendición para muchas personas... Y... Tú que estás viendo este video hasta aquí... Gracias... De verdad... Comparte este video para que sea de bendición y... De verdad... De inspiración a otras personas... Si conoces a alguien... Amigo... Hermano... Que necesita este mensaje... Necesita este... Este... Verdad... Eh... De verdad... Compártelo... Comparte este mensaje... Y... No te olvides... Gracias por suscribirte al canal... Si no te has suscrito... Si te gusta... Suscríbete... Si no... No importa también... Después que el mensaje llegue... Estamos bien agradecidos... Con ustedes por eso... Y... Me gusta la gorra... Me gusta la gorra... Ese es... Su propio brand... Este... Este es un brand que... Hasta un brand... Yo estoy a... ¿Cómo te dije? Las bendiciones de Dios son... Mucho mejor de las que da el mundo... Y... Este es un brand que se llama Real Busy... Ah... Yo empecé con un... Ah... Como... Ah... Un positive movement... Un... Un movimiento... Positivo... Pero... Yo voy a usar... Este... Movimiento positivo... Para la obra de Dios... So... Ahora mi brand... Yo voy a empezar a hacer... Palabra de Dios... Con mensaje... De Real Busy... Real Busy es... Real Busy es como... Siempre en la movida... Uh... So... Yo voy a usar... Siempre en la movida... Real Busy... Para... Hablarle a la alma... Para... Para que me lean... Eh... El testimonio... Me lean... Palabra de Dios... En mis camisas... En mis gorras... En... You know... Eh... Eh... Soy yo... Real Busy soy yo... Porque no me quedé atrás... No me dejé atrás... No me dejé que... El diablo me llevara... Hice ese... Ese choice... Hice ese choice... De perseguir a Dios... Uh... Y en verdad... We gotta be real Busy... Tenemos que quedarnos... Siempre en la movida... Y ahora... Mejor pa' Dios... Mejor pa' Dios... Ahora... Claro que sí... ¿No? Y cuando tengas todo ready... Este... Ya... Yo sé que tú estás trabajando en eso... Y vas a seguir trabajando en eso... Cuando estás ready... Que esté todo creado... Website y todo... Eso está... Está... Está muy bueno... Está chévere... Vamos... Lo presentamos aquí... Y donde sea... Y le damos... Gracias... Para que ese movimiento... Crezca... Y... Bueno... Sea de... De gran bendición para los demás... Y que el mensaje de Cristo céntrico... Llegue a la vida... Que es lo primordial aquí... Aquí no estamos exaltándonos esto... Que lo otro... Ni nada... No es que el mensaje llegue... Si el mensaje no llega... Y una vida dice... Guau... Yo... Yo quiero eso... Hay un cambio... Yo saco esta cámara de aquí... Saco todo esto... Y olvídate de eso... ¿Sabes? Eh... Pero nada... Este... Bendiciones a todos mi gente... Y... Hasta la próxima... Hasta la próxima... Bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!